Vaya sabor Eso es mi sonidero Aquí está el sabor El sonido está tocando La fiesta ya va a empezar Con este ritmo caliente Las morras van a gozar San Luis ya lo está bailando Y en Puebla se escucha ya Pachuca que rica cumbia Monterrey va a sonidear Baila mi cumbia Nueva York Allá en Los Ángeles lo bailan con sabor Con Huacharaca y Amador En mi colonia ya empezado el reventón Pa' todos los borrachitos Ya vas carnal Ese es muy buen Pues que las bandas no contamos Agüelita, Baril ¡Ay, güey! ¡Uy! Vaya sabor Nosotros somos Zambao Sonido Sonido Estás bailando con el sonido De pito el gran cumbiambero Bailando amanecerá Y en el peño de los baños La cumbia ya va a empezar Que toque cumbia Zambao Y en esa quiere gozar En la merced pura cumbia Esta noche bailarán Baila mi cumbia Nueva York Allá en Los Ángeles lo bailan con sabor Con Huacharaca y Amador En mi colonia ya empezado el reventón Mira como bailan Con el sonido ¡Eh, eh, ya! ¡Ay, qué chicas que se aconearon de nosotros! ¡Eh, eh, ya! ¡Eh, eh, ya! ¡Ay, güey! ¡Ay, mamacita! ¡Qué chido! ¡Meta que se la arranca en tu chau! ¡Ah, qué chido! Esos sonidos de Puebla Que tocan esta canción Con esta morra sabrosa Me lanzo pa'l reventón Que lo baile Guanajuato Con ritmo y mucho sabor En Tlaxcalá está de moda En Colombia y Nueva York Baila mi cumbia Nueva York Allá en Los Ángeles lo bailan con sabor Con Huacharaca y Amador En Colombia ya empezado el reventón Neta, yo voy a enviar un saludo Para todos los chocos Ahora sí se acordaron de nosotros ¡Fui, fui, fui, fui! ¡Vaya sabor! ¡Zambao! ¡Vaya que sí! ¡Con el sonido! Que suena el tambor ¡Ándale, Javi! La cumbia del solidero Que acaba de comenzar Es un ritmo muy sabroso Muy bueno pa' enamorar Esto es pa' los sonideros Y pa' los chocos también No se duerman bailadores Que vamos a amanecer Baila mi cumbia Nueva York Allá en Los Ángeles lo bailan con sabor Con Huacharaca y Amador En mi colonia ya empezado el reventón Baila mi cumbia Nueva York Allá en Los Ángeles lo bailan con sabor Con Huacharaca y Amador En mi colonia ya empezado el reventón ¡Je, je, je, je! ¡Mira qué sabor! ¡Uy! 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 ¡Ajá! ¡Que bien bailan!